Este 2020 tenemos retos muy interesantes desde lo técnico en la house. El primero de ellos es construir el mejor motor de búsqueda de propiedades para Medellín, Bogotá y Ciudad de México. El segundo es tener el sitio web más rápido del mercado inmobiliario. El tercero es construir el sistema más robusto de conocimiento de usuarios. El cuarto es tener la integración con WhatsApp más amigable de cara al usuario. El quinto es fortalecer nuestro proceso de integración continua. Y el sexto es reducir nuestra data de la técnica y mantenerlos estar actualizados. Para eso vamos a estar usando Ruby, Python y los frameworks de Ruby on Rails y Glass. Yo hago parte del equipo de Machine Learning. Entre nuestros retos tenemos mejorar la experiencia de búsqueda de nuestros clientes mediante la generación de recomendaciones de propiedades de forma personalizada, automática e inteligente. También optimizamos la gestión comercial de nuestros emisores, emparejándolos con los clientes con la más alta probabilidad de compra y también sugiriendo recepciones comerciales de más alto impacto. Finalmente, trabajamos en la generación de métricas de calidad en la información de las propiedades y de los precios. Todo esto lo hacemos en Python con librerías como SiteKeyLearn, TensorFlow y PyTorch. Hola, hago parte del equipo de experiencia digital, un equipo que está encargado de tener la mejor experiencia web para todos los usuarios que están interesados en nuestros servicios. Y para este 2020 tenemos una gran cantidad de retos. Entre ellos, implementar prácticas de clase mundial para la generación de ideas, traducir la propuesta de valor de nuestra compañía en funcionalidades concretas, medir y evaluar el éxito de las funcionalidades con base y con respecto a nuestros usuarios. También automatizar la gestión de todos los errores para tener un producto impecable, optimizar todo el tráfico que entra a nuestro sitio, tanto pago como orgánico y también aumentar la velocidad de experimentación y de validación. En Fruana utilizamos la tecnología para poder conectar al campesinado con los pequeños, medianos y grandes negocios de las ciudades. Todo esto a través del control total desde que sale un producto de la finca hasta que llega a nuestros clientes. Usamos diferentes tipos de lenguaje de programación para poderlo lograr, entre ellos encontramos Python, Golang y Java. Todo nuestro frontend está desarrollado sobre Javascript a través de React y entre los frameworks de backend que utilizamos estamos manejando Django, Falcon, Spring Boot, entre muchos otros. Nuestro principal reto para el 2020 es generar algoritmos de roteo que sean viables en ciudades latinoamericanas y, a través de la tecnología, optimizar todos nuestros productos de bodega para poderlos hacer más eficientes y brindar un mejor resultado a nuestros clientes. Hola, soy Luis de Laika y estoy complacido de estar en este espacio para explicarles un poco de lo que es Laika y lo que queremos a futuro. Lo que tenemos en este momento es que somos una de las plataformas líderes en temas de e-commerce donde comercializamos productos para mascotas. En aproximadamente dos meses estaremos en México y esperamos replicar lo mismo que estamos haciendo en Colombia, replicarlo en México en aproximadamente de ocho meses a un año. Tenemos muchos retos, como les dije anteriormente, en temas de expansión pero también a su vez tenemos retos tecnológicos que es mejorar todas las tecnologías que estamos utilizando. En este momento tenemos una plataforma web, una plataforma de app móvil, de app móvil para Android y para iOS. Espero que estamos haciendo todo de nuevo para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Para eso nos dejamos aprovisionar de tecnologías que están de vanguardia. Por ejemplo, por no menos llamarlas todas, pues voy a comentarles algunas de ellas. Unas, en la parte del back que estamos utilizando Laravel, un framework que nos da muchísimas cosas ya prediseñadas para implementar y otras ya pudimos hacer. Estamos utilizando algo de Python, pero utilizando también Node.js para tener un tema de real-time, de algunos procesos que necesitamos en Lyca. También estamos, de la parte del front, estamos utilizando tecnología como VJS, JavaScript puro para algunas cosas, CSS y algunas otras cosas que nos permiten diseñar interface realmente buenas para el usuario. También nos estamos apoyando en RealNative ya para el lado de aplicaciones móviles y de Android y iOS para pues ofrecer una mejor experiencia y un mejor performance para los usuarios. Bueno, eso era todo lo que les queríamos contar y los esperamos próximamente en nuestra aplicación móvil dentro de un mes o un mes y medio que estará ya circulando en el país de México. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento estamos trabajando en tecnologías Java y Angular y estamos llevando nuestros sistemas a arquitecturas de microservicios utilizando Docker, Kubernetes y Amazon Web Service. ¿Qué retos tenemos para el 2020? Pues queremos seguir haciendo parte de la transformación digital. ¿Qué conlleva esto? Tenemos varios proyectos de créditos digitales y también queremos desacoplar nuestro core bancario, como les comentaba, en microservicios. Pues los invito a que nos conozcan y pues hagan parte de nuestro equipo. Mi nombre es Carlos Toros, soy el líder de ingeniería en ADI. ADI es una compañía de tecnología que se dedica a originar créditos en el punto de venta, inicialmente en Colombia y próximamente en otros mercados. Básicamente esa es la visión de este año a donde queremos ir como empresa de producto. Nuestro equipo de ingeniería tiene una particularidad y son los roles que manejamos dentro del equipo. Nuestros roles están divididos de la siguiente manera. Tenemos front-end engineers, que su ecosistema en el que trabajan es el ecosistema de JavaScript. El lenguaje de programación que usábamos predilecto es TypeScript. Los frameworks con los que trabajamos tenemos un espectro muy amplio. Los websites los desarrollamos con Gatsby.js. Nuestras web apps con las que originamos en los créditos en punto de venta. Nuestro portal de clientes está desarrollado en un mix de tecnologías. Nosotros usamos Angular con Reactive Streams. Por otro lado usamos React con React Redux y Sagas. Entonces la verdad usamos un ecosistema de frameworks bien amplios en ese perfil. El reto del equipo de front-end en nuestra compañía es ser un equipo de interfaz de usuario. En este año vamos a empezar a construir aplicaciones móviles. La vamos a apostar a React Native. Entonces este equipo va a converger a ser un equipo de interfaz de usuario. En los cuales a través de TypeScript y los diferentes frameworks de programación que usamos. Pues realmente el reto es llegar a construir todo el espectro de interacciones de interfaz de usuario que van a tener nuestros clientes aliados con nuestra plataforma. El otro perfil que manejamos dentro de la compañía es el perfil de DevOps. Un DevOps engineer en su reto es ser el dueño de la plataforma y de la infraestructura. Pero todo a través de código. Estamos completamente haciendo toda esta infraestructura como código. El aprovisionamiento que manejamos en este momento de la infraestructura es a través de Terraform. Lo que nos interesa es hacer la infraestructura predictible y desechable. Un servidor nuestro no tiene ningún problema en que lo podamos borrar y recrear gracias a todos los equipos que tenemos de automatización. Y también son el equipo responsable de darle productividad a todo el equipo de desarrollo. Entonces, ese es como el reto más grande que ellos tienen. Framework que usamos. Toda la infraestructura está en AWS. Usamos diferentes tipos de servicios de AWS manejados. Todo lo que tiene estado está en RDS con diferentes tipos de bases de datos. Nuestra plataforma, la columna vertebral de nuestra plataforma está en Kafka. Usamos Confluent Cloud para eso, desplegado en AWS. Y el framework donde está desplegado todo es Docker. Completamente containerizado. Usando SS en este momento. Y próximamente estamos haciendo una transición a Kubernetes. La transición la estamos haciendo básicamente para reducir tiempos de despliegue. Y darle mucho más productividad al equipo de desarrollo. El otro perfil que tenemos son Backend Engineers. Los Backend Engineers los tenemos de dos sabores diferentes. El primero es un Backend Engineer que desarrolla en el ecosistema Python. En Python tenemos dos grandes partes del core de la plataforma. Por un lado el core financiero que desarrollamos. Nosotros somos una empresa de tecnología que origina créditos. Podríamos haber comprado un core bancario como haría la banca tradicional. Para nosotros ser competitivos en el mercado lo que queremos hacer es desarrollar nuestro propio core financiero. Que nos da una competitividad y una interesante. Entonces nuestros Python Engineers contribuyen a ese core financiero. Y por otro lado los modelos de riesgo de crédito y riesgo de fraude. Que son modelos de Machine Learning que trabaja nuestro equipo de científicos de datos. Que no hacen parte de ingeniería pero con los cuales colaboramos de cerca. Pues todo ese código también lo tenemos desarrollado y implementado en Python. Entonces nuestros Backend Engineers nos ayudan a hacer esa conexión entre el equipo de científicos de datos y ingeniería. El reto es ahí como hacemos Machine Learning con Continuous Deployment. Entonces eso es lo que básicamente es el equipo de Python Engineers. El otro ecosistema que manejamos es el de la JVM. Ya hablo de JVM porque es el runtime donde corre la gran parte del código que tenemos en ADI. La primera parte, la mayor parte está desarrollada en Java. Pero algo bien importante de lo que pueden entender de ahí es que no nos basamos en frameworks. La arquitectura que usamos dentro de Java está basada en principios de ports and adapters o clean architecture. La cual lo más importante es el dominio que desarrollamos. Y al final si le metemos una capa de infraestructura que son detalles. Entonces algo bien particular no usamos Spring Boot que es lo que usa como el 90% de la industria. Nosotros para implementar endpoints HTTP o implementar el estilo arquitectural de resto usamos Vertex. Lo más relevante de la tecnología en Java son Kafka Streams. La columna artular está en Kafka. Entonces la mayor parte de lo que hacemos está en la librería de Kafka Streams. Eso es lo que hace la gran parte del equipo que desarrolla en Java. Yo diría que el 80% de nuestro equipo de Java aquí está en la JVM. Porque es ahí donde desarrollamos el resto del core de la plataforma. Lo que es todo el portal de cliente. La interacción de nuestros modelos de Machine Learning entre estos servicios de Python. Interactúan con Java. Que interactúan con una artibla que está en Kafka. Que implementa unos estilos arquitecturales interesantes con el sourcing y CQRS. Entonces eso es lo que hace el Backend Engineering en su día a día. Finalmente tenemos otros roles particulares en el equipo que ya son roles de Management. Un rol de Management en el equipo es simplemente esa persona que está pendiente en el desarrollo de nuestro equipo. Como garantiza que nuestro equipo cada vez es mejor técnicamente. Y que apoyo le podemos dar para proyectar su carrera. Entonces tenemos un rol de Engineering Manager. Diferente al resto de roles que les venimos contando. Que ya es un rol más de especialista. Que está enfocado en cómo se vuelve el mejor ingeniero en el ecosistema local. Entonces eso es básicamente lo que viene haciendo ADI. Y las tecnologías y frameworks que manejan. Judy y yo cerraría contándoles que aquí el reto en ADI es cómo nos volvemos mejores. Cómo hacemos un producto de originación de créditos de talla mundial. Apoyados entre nuestro equipo de ingeniería y producto. Trabajamos muy de la mano. Aquí lo interesante es una empresa de producto. Es que nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones. Somos un lugar donde las personas pueden crear y proponer. No estamos atados a nada de lo que les venimos contando. Aquí un ingeniero puede llegar y proponer cuál podría ser el mejor lenguaje, framework, patrón arquitectural, estilo arquitectural que deberíamos usar para solucionar un problema. Y yo creo que ese es como el objetivo de nosotros. Cómo nos volvemos también un equipo muy relevante en el ecosistema local. En el que la gente que llegue sepa que aquí están los mejores ingenieros. Hola a todos y todas. Mi nombre es Camila Buenaventura Márquez. Soy Product Manager de Wayland Jaguar. Somos una empresa que hace inteligencia artificial para las comunicaciones y la reputación. Nuestro reto más importante este año es terminar nuestra plataforma. Por medio de la cual queremos que las empresas sean su propia agencia de comunicación. Esto lo hacemos a través de cuatro módulos en el que las empresas pueden saber cuál es su estado actual. El de sus competidores y sus arquetipos. Entender las tendencias que hay en el mundo digital. Segmentar audiencias por medio del discurso y la forma como ellos se están comunicando. Y por último ayudarlos a generar contenido automáticamente. Los lenguajes que estamos manejando para esto son principalmente JavaScript con React. Y Python con Django, PyTorch, TensorFlow y Keras. Entonces nada, nos encantaría que hicieran parte de la manada y fueran una ballena y un jaguar más. Hola, mi nombre es Vanessa Biers. Soy la gerente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional de Wayland. Somos una plataforma digital, startup, especializada en el sector logístico. En el 2020 tenemos la misión de ser los operadores logísticos más grandes de Latinoamérica. Por eso estamos trabajando modelos tecnológicos muy profundos a través de herramientas de Node.js, Laravel, MyC, JuanRiak, entre otros. Todos nuestros frameworks se mueven a través de estos lenguajes. Y tenemos una misión exponencial. Es transformar la manera en que se entiende la logística en el mundo. Nos vemos pronto. Chao. Un saludo a todos los estudiantes de Holberton. Mi nombre es José Oberto y soy el encargado de la tecnología en Chipper. Chipper es una plataforma que se encarga de empoderar a los tenderos, a los dueños de tiendas de barrio y ayudarlos a crecer a través de la tecnología, a través de un ecosistema rico y lleno de diferentes herramientas que los puede impulsar a ellos a vender mucho más y a tener un mayor conocimiento. En Chipper encontrarás grandes desafíos. Desde la punta del iceberg, que es nuestra plataforma orientada a nuestro usuario final, que es el dueño de la tienda, el empresario, hasta el enorme ecosistema logístico que tenemos internamente. El manejo de inventario, la compra de productos, el abastecimiento de la bodega. Detrás de todo esto hay grandes procesos que se están corriendo y que nosotros estamos desarrollando. Nuestra tecnología inició con un core 100% JavaScript, tanto en el frontend utilizando React, como en el backend utilizando Node.js y GraphQL. Sin embargo, con el tiempo y con las necesidades del negocio, nos volvemos un poco más agnóstico y hoy en día tenemos algo mucho más orientado a los microservicios. Entonces, dependiendo del negocio, hacemos la elección de la tecnología. Por ello, tenemos microservicios desarrollados en Python, tenemos microservicios desarrollados en Go, tenemos microservicios desarrollados en Java, e incluso ya estamos orientándonos un poco más hacia lo que es el micro frontend para ser también agnósticos en lo que es el tema del frontend y que los desarrolladores puedan trabajar en el lenguaje de su preferencia. Los invito a formar parte de la empresa que está cambiando la vida de miles de personas en Latinoamérica. Los invito a ser parte del próximo unicornio de Colombia. Hola a todos, mi nombre es Oscar Giraldo, soy el fundador y el CEO de la empresa de tecnología Playbox. Estamos creciendo muy rápido, estamos necesitando ayuda en diferentes áreas, estamos contratando principalmente en ingeniería y queremos atraer a gente que quiera unirse a un equipo con la capacidad de cambiar el mundo desde la ciudad de Manizales. Nosotros creemos en que las personas deberían estar aprendiendo constantemente, creemos y ponemos primero un buen ser humano antes que alguien muy talentoso, creemos que el cambio es bueno, no nos da miedo el cambio, creemos que debemos movernos rápido para poder ganar y aprender también y creemos también que no todo debe ser trabajo y que hay que disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Somos una empresa muy amistosa donde respetamos las diferencias de las personas y necesitamos ayuda, necesitamos gente apasionada y que quiera ayudarnos a cambiar el mundo desde la ciudad de Manizales. Así que los invito a aplicar en www.playbox.com o jobs.playbox.com Son muy bienvenidos y espero poder conocerlos personalmente. Muchas gracias. Hola a todos, soy David, Talent Manager en Torre. Hoy los saludo desde la bonita ciudad de Medellín. Bueno, en Torre estamos construyendo una nueva red social profesional que muy pronto va a conectar a más de 5 billones de personas. Hemos desarrollado algoritmos de selección que nos ayudan a mostrarle a las empresas cuáles son los candidatos indicados para ellos, pero más importante aún, le estamos mostrando a la gente cuáles son las mejores oportunidades para ellos. Esto lo decimos con nuestros algoritmos, toman en cuenta no solamente tus skills y tus años de experiencia, sino también estamos teniendo en cuenta temas como el genoma cultural que nos ayuda a ver cómo te llevar y cómo se van a llevar en el futuro con una empresa y su personalidad, qué tal se puede llevar con la oportunidad a la que están aplicando. Bueno, en Torre somos una empresa 100% remota, por tanto no tenemos una sola oficina alrededor del mundo, todos trabajamos desde lugares diferentes. De hecho, nuestro equipo ahorita está distribuido en más de 7 países. Bueno, para las oportunidades de Torre, ustedes se van a dar cuenta cuando las vean dentro de nuestra plataforma que no exigimos un stack específico ni que tengas unos conocimientos específicos, sino que estamos buscando gente con mentalidad emprendedora. O sea, que se le midan al reto y se le midan a aprender en el camino, que es lo más importante. Entonces, si se quieren unir, los invito para que entren a la plataforma y miren las oportunidades que tenemos dentro de la empresa y pues también para que miren las otras oportunidades que les podemos ofrecer. Tenemos más de 5.000 oportunidades remotas en este momento full-time a las que pueden aplicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!